Nunca dejes ir a alguien que tú necesitas Porque todo te hace ver que la vida no es bonita Dime qué hacer para no ponerme loca Me vuelvo loco sin ti Dime qué hacer para no ponerme loca Me vuelvo loco sin ti Tú no sabes más que esto es una tortura Que me vuelvo loco pensando y no hay cura Que me alivie el dolor Para acordarme de esa noche sin censura Como tú no hay ninguna Sálvame que estoy al borde de la locura Como tú no hay ninguna Sálvame que estoy al borde de la locura There's nobody like you And there's nobody like us Everything that we do it just feels right When I'm spending the night without you I need to light up and blow the thoughts out of my mind I can stop thinking about all the times It was just you and I back in the club In our own world where you're backing it up Now I'm back in the room looking back at our love No puedo seguir adelante I need you with me, mami, dame todo tu corazón Don't leave me here all alone Pick up the phone Back of my mind, your memory rolls Everything's fine when you're here with me close But now I'm just taking these shots Straight to the heart just to fill up that hole Oh, 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 oh Como tú no hay ninguna Oh, 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 oh Sálvame que estoy al borde de la locura Oh, 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 oh Como tú no hay ninguna Oh, 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 oh Sálvame que estoy al borde de la locura Dime qué acercar Para no volverme loca Me vuelvo loco sin ti Tiene que hacer que Para no volverme loca Me vuelvo loco sin ti Tell me what I gotta do, love Whatever I gotta do, I'll do it all for you I'll be the one you call, we need a one to fall Back and forth, when the times get hard I'll be the force that you lean on Give you all my energy to feed on Girl, I'll be the remedy to keep on going If we keep on flowing with the way things going I'ma keep on showing, I ain't going nowhere without you Take your time, do the things you gotta do Como tú no hay ninguna Mujeres que yo quiero more than I want you Nah Como tú no hay ninguna Sálvame que estoy al borde de la locura Como tú no hay ninguna Sálvame que estoy al borde de la locura Nunca dejes ir Alguien que tú necesitas Porque todo te hace ver Que la vida no es bonita Qué la vida no es bonita Elliblemente tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna